Y presta atención a lo siguiente porque el gobierno ruso planea prohibir la venta de alcohol los fines de semana para bajar el alto consumo registrado en el país. La medida forma parte de las estrategias saludables impulsadas por las autoridades para combatir, entre otras, el tabaquismo, promover el deporte, reducir la ingesta de comidas altas en grasas. La iniciativa despertó el rechazo en el sector productivo de alcoholes, donde aseguraron que con eso solo se incentiva la producción de licores caseros. Asimismo, se apuntó a que sería una medida similar a la ley seca de Gorbachev, que implementaba entre el 85 y el 87, con la que se limitó la venta de alcohol entre las 14 y 19 horas. Según un estudio publicado por la revista médica británica The Lancet, una cuarta parte de la población masculina de Rusia muere antes de los 55 años, lo que se habría atribuido al consumo excesivo de alcohol, el 30% de los hombres y el 15% de las mujeres mueren por causas relacionadas a bebidas destiladas.